Echa un canso bonito y no te tienes ganando Y te voy a lo canto que a ti me tiene que estar guardado Pa' que está usted se carima, soy cómica, me he manado Te vas a cantar a nuestra gente, un tanto nos ha anunciado Echa un bello, cabrón, mamá, yo te voy a lo canto Te voy a lo canto, te voy a lo canto, te voy a lo canto Para que está rocinado, rájese como a los hombres Que aquí me tienes tratado, si no te vas pa' tu casa Con los dos ojos morados Pienso porque las dos me estoy usando un tirado Porque no hay metros que siempre quedan superados Oye, señora, cosa que nos quise de pareciado Porque como canto yo, parecía que ha superado Escúchame, amigo Cícaro, yo te quiero demasiado Nos vemos en Pox y Guara, pa' amanecer en el rollado Para cantar un chorazo, pa' los besos inspirados Y vayan a decir yo, Rosy, que me encuentran para el árbol Y yo le canto a mi esposa, que las besos del tirado En el aire del corazón, no vamos a encontrar cocinado Oye, es una cosa que yo nunca he sido olvidado Te voy a entregar un pulso, como hay de coquillado Su beso ha repetido, siempre lo tiene copiado Pero no sé que me subiste, que tienes mi correllado Lo que pasa es que concierto, me encuentro distorsionado Y escondiéndole que viva gente lo que está cobrando Este se viste conmigo, no sé qué quería paquero Si se hace de cuenta, este que a los carros se ha agarrado Este hombre le dio la foto, que era muy raro y pelado Ya se encuentra, está poniendo del hambre que te ha casado Le voy a decir una cosa que lo que hace muy gritado Que le vuelve a tomar esto, un copero respetado En el tiempo ha gasto el saigo, pa' que bien te ha anunciado Los coperos como yo, no se han gritado El que me está criticando, cuando me he hecho comprobado Uno tiene un cansanado y el otro se ha agarrado Me encanta lo que está poniendo y uno tiene un cansanado Yo sigo siendo el favor, este cansan no es como el santo El que me está criticando y este cansan no es como el santo Que yo se lo quiere, no lo cante como canto yo Pero le llegó el mentico que me va remontando yo Me salió un poco con el ojo, yo mata los ojos Pa' que aprieta el representante de mi hija Que yo soy el maestro y yo pa' que aprieta el representante Uno que no canta nada y usted no quiere tumbar Aprende ese los cantones que los voy a levantar Porque yo soy el mejor de caminar la ciudad Que yo soy el mejor de caminar la ciudad Que yo soy la ciudad del índice es el mejor Que yo soy el perfecto, usted quiere su amor Que yo soy de una boca, tanto por el tiempo de trabajo Que el tan feliz no es al igual que el maestro es el mejor El perro canto fue el tan feliz de caminar Es ahí aunque con los pollos los va a ser de caminar Yo los voy a levantar para ese juro a su amiga ¡Nos estoy guardando con los puertoristas de la esquina! ¡Señor, que nos despedimos y ya guardiamos en la oficina! ¡Y para saber de cuánto es de esta gente que se invina! ¡Que el señor que nos prende, que también venido a la esquina! ¡Y un aplauso que se escuche con el pueblo del camino! ¡Dios, que te diga todo! ¡Gracias, gracias por venir! ¡Gracias por pasarnos bien! ¡Adelante! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!